e como están chicas y chicas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un amiche bienvenidos a este canal que es tan valioso para empezar primero les quiero dar las gracias muchísimas gracias por los 243 suscriptores esperemos que antes de que se acabe el sorteo que ya saben que va a durar un mes en abril el 26 de abril se va a dar los ganadores del premio ya saben bueno o sea a lío no espero que esperemos llegar a los suscriptores para cuando ya se acabe el sorteo y pues a darle caña no esté lo que les iba a decir compañeros esta página por favor métanse que es muy 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 buena se llama y probar del león está muy muy guay aunque está en venta la página pero es muy guay dirás mi chico what the fuck que es esto sí compañeros aquí podrán ganar bastantes premios bastante entretenidos compañeros tarjetas de billetera de steam paladins for pack 650 puntos de de este juego let's of the lanes leyes 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 600 rp no sé que sea eso réplicas descarga el idea o sea de armas de m 16 a 4 de una car 98 o sea bastante igual para los que jueguen es my cristales de paladins un montón de cosas súper épicas y dirás mi chica más de esto el halo 5 dinero para la paypal para steam dinero para steam hay de bastantes juegos más esto yo me metí porque estoy jugando de paladins llevo cerca de dos años jugando en esta página bastante nice dejen esperen que cargue la página porque la verdad me va un poquito en la grabando y grabando la página también hay bastantes 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 juegos muchísimos juegos está por ejemplo leyes leyes es my que los cinco paladins de steen y halo guard 2 el top of animation vian glory dota 2 destiny 2 bat bat le rite bat the ground car up duty model warfare 2 y próximos juegos que va a haber muchísimos más que van a agregar por el momento no basta en esta página estos juegos que te van a dar misiones de subirme a las misiones donde están buenas le dan a por ejemplo el juego que vayan a jugar o que ya tengan instalado previamente la que por ejemplo yo tengo el paladín ya instalado previamente le doy a paladins le doy un clic me va a direccionar a las misiones diarias que voy a tener de paladins porque por ejemplo aquí tenemos misiones esperen por ejemplo el torte at more brit play 3 machine and bar y juega tres partidas con bar y ya lo hice fue a una partida con bar y también ya lo hice y me dieron 50 puntos de estos 100 puntos de estos 75 puntos de estos llena me falta jugar con un flanco puede ser y puede ser cualquiera pero me falta jugar con una jugada al rato la completar pero yo tenía un montón de estos punticos y dirán mí sí pero lo del sorteo de la play 4 cuánto va a ser por cierto en la descripción está el enlace del anterior vídeo de la play 4 ya están los requisitos por si eres nuevo y no has participado y si ya has participado pues les deseo mucha suerte a todos mis inscriptores bueno se van a tienda en la tienda o sea es una valoridad yo ya compré yo tenía un montón de puntos de dos años acumulados de todas las misiones porque me meto diario aquí a ver qué misiones hay y las activo todos de hecho te dan 500 puntos diarios te dan puntos de energía que son estos de aquí te dan 500 puntos de energía para gastarlos cada emisión vale 100 puntos de energía te dan cuatro misiones y pues muy 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 a mí me falta una misión por eso tengo 200 te quedas con 100 puntos de energía por si acaso los necesitas o fallaste en una misión no quieres cambiar la misión porque se pueden cambiar las misiones por 100 puntos de energía pero compras directas estos son un punto más caras y aquí está se acuerdan de la playstation 4 pues esta es la que compré playstation 4 no bueno ya no está la playstation 4 compré ya este es un skin de la playstation 4 destine playstation 4 skin esto no es pero me compré la playstation 4 de hecho valía muchísimo más y pues aquí la compré no también las tarjetas de steve de 50 y de 100 creo que por el momento no hay o sea va la tienda se va actualizando cada día no tarjetas de 5 y ahora todavía hay de 50 compré una de 100 pero al parecer ya no hay bueno compré esto todo una tarjeta de 50 una tarjeta de 100 y la playstation 4 aquí la compré compañeros tiran mis y aquí las compré compañeros la verdad bastante vale bastante aquí ya tengo para para más sorteos guapos a la mejor para el siguiente sorteo no sé unos 1500 cristales que será para el otro año para juntar más de estas cositas o una una de estas de destiny que la verdad se ve bastante mono esta cosita un mouse de este lag o si quieren más cartas de steam lo que quieran lo puedo sortear compañeros pero será para los padres porque esto no es moco de pavos juntar un montón de puntos aquí en esta página pues se las dejo en la descripción compañero de esta página métanse con mi link con mi código de referencia bueno con mi link ya les poner el código de referencia y la registra elevados le va a dar 250 puntos y a mí también a mí no me va a dar lo que es nada creo que si me da algo pero muy poquito yo les estoy regalando 250 puntos para que ustedes empiecen a ganar y pues se pueden comprar cualquier cosita de aquí no empiecen a juntar por ejemplo si juegan paladins smite ee leyes lo que jueguen compañeros aquí les van a dar puntitos de los buenos pero chicos espero que les haya gustado el vídeo por el día de hoy nombre es michi como siempre y nos vemos en próximos vídeos a por cierto claramente me compré puntos bueno me compré cristales con lo que me sobró me compré 800 cristales y me sobró y pues ahorita ya nada más me sobran los 450 aunque muchísimas más misiones que esto es una miseria y pues nos vemos en próximos vídeos compañeros por favor que entren las chicas wiiich adiós y ¡Gracias!